En Activity 6, page 33, ahí ustedes tienen a chart donde ustedes van a completarlo con 5 friends of you o 5 members of your family. So it depends what you want. Si 5 amigos de ustedes o 5 miembros de su familia. Y ustedes van a ask them, a preguntarles, their jobs and what do they like. Van a preguntarle acerca de su trabajo, job, y que es lo que le gusta de eso. Debe de gustarle el trabajo, I guess so. Entonces ustedes van a complete the chart en Activity 6 with the information.